Se reunirán funcionarios de México y Estados Unidos tras declaraciones de Trump. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que en breve se llevará a cabo un encuentro de alto nivel con funcionarios de Estados Unidos para discutir las intenciones del presidente estadounidense Donald Trump de designar a los cárteles mexicanos como terroristas. En un comunicado, la oficina a cargo del canciller Marcelo Ebrard afirmó que la administración mexicana ha entrado en comunicación con las distintas autoridades correspondientes de Estados Unidos para conocer el contenido y los alcances de lo que Donald Trump dio a conocer en una entrevista con Bill O'Reilly. El canciller Ebrard establecerá contacto con su homólogo, Michael R. Pompeo, a fin de discutir este tema. En virtud de las buenas relaciones que existen entre ambos países, el gobierno de México buscará tener un encuentro de alto nivel a la brevedad posible para presentar la posición de México y conocer los puntos de vista de las autoridades de Estados Unidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores promoverá el diálogo y una hoja de ruta que permitan avanzar para reducir los flujos de armas y dinero a la delincuencia organizada desde Estados Unidos hacia México, así como precursores químicos y drogas que atraviesan nuestro territorio con rumbo al país del norte. Por lo que se refiere de la declaración y con base en la información que hasta el momento nos han hecho llegar las autoridades de nuestro país vecino, se estima que el encuentro propuesto por México se podrá llevar a cabo en el futuro cercano. El gobierno de México continuará su labor diplomática hacia un entendimiento que, desde la cooperación y la inteligencia, permitan garantizar la seguridad de ambos países, declaró la SRE. Como en Irak, Estados Unidos desplegaría sus tropas en México, sin permiso, si el narco pasa a grupo terrorista. En caso de que los cárteles de la droga sean designados como grupos terroristas, Estados Unidos podría desplegar operaciones militares en México. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que pretende designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, y aseguró que afrontará sin problema la polémica resultante de tomar esa medida. ¿Y qué implicaciones tiene esa designación? 1. El Departamento de Tesoro estadounidense puede confiscar o bloquear los activos relacionados con los cárteles. 2. Ninguna entidad ni individuo en Estados Unidos les podría proporcionar apoyo material o recursos. 3. Se prohíbe la entrada a Estados Unidos de todos los integrantes de esas organizaciones. 4. Se incrementa la capacidad del gobierno estadounidense de ir tras los sospechosos de estar apoyando a los cárteles, incluyendo quienes les proporcionen entrenamiento, transporte, apoyo financiero. 5. Bajo la justificación de que son terroristas, Estados Unidos podría lanzar una operación militar al considerarse acciones de legítima defensa. 5. Informo Mr. Político, nos vemos en el siguiente video.